Creo que fue lo mejor. Cullen Murphy defiende la elección de Christian Bale para protagonizar Batman Begins y explica por qué no se veía adecuado para dar vida al caballero oscuro. Christopher Nolan insistió para hacer una prueba al protagonista de Oppenheimer para interpretar a Bruce Wayne, pero terminó dando vida al espantapájaros. La relación profesional entre Christopher Nolan y Cullen Murphy se extiende durante 18 largos años. Han hecho falta casi dos décadas para que el intérprete irlandés haya logrado dar el salto de los papeles de reparto a los principales de la mano del autor británico en la descomunal Oppenheimer, pero esto no quiere decir que sus colaboraciones previas no sean dignas de elogio. El otro Batman. La magnífica épica bélica Dunkerque o esa joya de la ciencia ficción contemporánea titulada origen son dos de los títulos a los que Murphy aportó, de forma secundaria, su siempre interesante presencia en pantalla. No obstante, el firme candidato a alzarse con el próximo Oscar al mejor actor pudo iniciar su idilio con Nolan como protagonista indiscutible. Es conocido por muchos que, durante la fase de preproducción de Batman Begins, el director tuvo en consideración al bueno de Killian para dar vida al mismísimo caballero oscuro, pero, llegando a hacerle una prueba de cámara realmente sorprendente. Finalmente, Christian Bale terminó vistiendo el manto del murciélago, enfrentándose al temible espantapájaros, que acabó interpretando Murphy. Pues bien, durante una entrevista reciente con la revista GQ, el de Douglas ha reconocido que haber elegido a Bale fue la decisión correcta, celebrando la opción del estudio, que según él, fue lo mejor que podían haber hecho. Sí, creo que fue lo mejor porque obtuvimos la actuación de Christian Bale, que es una interpretación impresionante de ese papel. Nunca me consideré el espécimen físico adecuado para ser Batman. Para mí, siempre iba a ser Christian Bale. Finalmente, Christian Bale terminó encarnando una de las representaciones más icónicas del superhéroe Gothamite en la gran pantalla, y Killian Murphy a un Jonathan Crane realmente espeluznante en un magnífico ejercicio que sentó cátedra en el género.